¡Afición Celeste! Bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Es de saberse que la gestión de esta nueva administración en Cruz Azul no es tan distinta a la que se tenía en la era Álvarez hace unos años, pues bajo las órdenes de Víctor Velázquez, Cruz Azul desmanteló un plantel el cual había conseguido lo que muchos planteles de la máquina no pudieron lograr, ganar la novena estrella, además de que los fichajes que han llegado son de la talla de un equipo de la Liga de Expansión y no de un club grande, quien se caracterizaba por contratar tan siquiera dos o tres jugadores top por año. Es por ello que el comentarista de 2DN y aficionado azul Paco Villa mencionó en sus redes sociales que Cruz Azul debería de cambiar de presidente deportivo y es que no está tan errado, pues Víctor Velázquez está provocando el declive del equipo, preocupándose más por temas legales que por una buena reestructuración, además de pensar que el fútbol sigue siendo como hace 30 años, queriendo invertir lo mismo que en esa época. Citando lo mencionado por Paco Villa menciona, ¿Sería mucho pedir a un presidente que permita la inversión a conciencia para lograr la décima? Con refuerzos a tiempo, comprometidos y de calidad en casi todas las líneas. Debido a esto, el Tito Villa le contestó lo siguiente, debería de ser lo básico para una institución como Cruz Azul Paco, futbolistas de calidad, llegando a tiempo y comprometidos con lo que demanda la historia de este equipo, pero ya sabemos lo que ha sucedido históricamente, yo vivo esperando que nos sorprendan algún día. Así se expresaron, de esta manera son dos personas relacionadas al medio deportivo, que han visto como una buena idea que Cruz Azul cambie de administración. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice Todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo cracks, recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario.